Los detalles fueron ofrecidos por Xiomara Arias, relacionista pública del Comando Noreste de la Policía Nacional, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. La policía activa la búsqueda de los reconocidos delincuentes, hablamos de Junior Ramírez Gil, alias Junior Garata, y Joel Morel Mendoza, alias Melqui el Menor, ambos residentes en el sector Vista al Valle, aquí en San Francisco de Macorís. Por el hecho de estos delincuentes, se gale la vida a Meliton González, alias Melido, que residía en el sector Vista al Valle, resultando con heridas múltiples por armas de fuego. También resultó con heridas de bala Benigno Arroyo de Jesús, alias Morado, que reside en la ciudad de Salcedo. Este presenta también varios impactos de bala en su cuerpo. Estas heridas se las ocasionaron estos dos reconocidos delincuentes, hablamos de Junior, Lagarata, y Melqui el Menor. Momentos en que estos se encontraban en el colmado González, propiedad del hoyo Ciso. NTN, Joanny Paulino.